Este es el sonido que hace un pico zapato. Como su nombre indica, el pico zapato es conocido por su pico inusualmente largo y fino. Su plumaje es delicado, azul, grisáceo. Le encanta pasar el día en los ríos y las ciénagas de África, su media natural. Ahí es donde alimenta su estómago cibarita, adora las ranas y los peces. Los picos zapatos son naves migratorias que se desplazan en busca de hábitats adecuados y condiciones climáticas favorables. Cabe decir eso sí, que podemos ver también picos zapatos en zoológicos. Aunque está en peligro de extinción, nos podemos asegurar que tal fascinante criatura nunca llegue a desaparecer del todo. National Geographic hizo una buena descripción de ellos. Se dice que es un ave con patas de cigüeña, pico de pelícano y cabeza de águila.